Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a este nuevo video, a este nuevo video de un tema más serio, como yo digo, porque algunos de los temas que toco en este su canal, pues son como más ligeros, más como de, no sé, entretenidos, tal vez, y otros como más serios, siento yo, al menos esta es mi percepción. Ustedes me lo pueden decir, obviamente, o sea, su opinión en los comentarios. Como pueden ver del título, el día de hoy quiero hablarles sobre la natalidad en Lituania. O sea, y otros datos también, alguno que otro dato, digamos así, curioso, les voy a mencionar. Es decir, quiero hablarles, compartir la información sobre, pues, si el número de bebés que nacen en Lituania va aumentando, o al revés, este, que cuánta gente hay en Lituania. Pues, si les interesa todo esto, obviamente, quédense ver este video. Y bueno, como siempre, yo hice mi tarea, como dicen, como una buena alumna, me puse a investigar, porque, pues, esta información, digamos, no es algo que sea, o sea, que todo el mundo sepa, digamos así, sino más porque sí, digamos así, al menos que uno, pues, se dedique a estos, que trabaje en el Departamento de la Estadística, que sí existe en Lituania, y no dudo que algo parecido, al menos, existe aquí en México y en otros países, o sea, donde, pues, tiene sus datos de, pues, de todo, básicamente. Entonces, obviamente, yo no, digamos, que no era probable sacar esta información simplemente así, sentándome y sacarla de mi cabeza. Tuve que, pues, hacer mi tarea, tuve que investigar, a buscar. Y bueno, estuve leyendo que, en un artículo, porque también me metí al Departamento de Estadística, estuve leyendo que, digamos que, últimamente, estos últimos años, la tasa de natalidad está, está disminuyendo, es decir, nacen, o sea, cada vez menos mujeres dan a luz, por así decirle, decirlo, lo que sí no cambia, que es, digamos que curioso, o sea, se mantiene, es el número de hijos que tiene la gente, o bueno, las mujeres solas también puede ser, digamos así, es decir, que el número sigue siendo más o menos, el promedio es de dos hijos, o sea, es lo, el número, pues, el más común, digamos así, en las familias lituanas, o sea, normalmente la gente tiene dos hijos y menos seguido tienen uno o tres, cuatro, etcétera, etcétera. Pero sí hay cada vez más mujeres que, este, que no quieren tener hijos o no pueden tener hijos, o sea, es posible también, obviamente, y, este, estuve leyendo en ese artículo que, este, una de las razones puede ser que, pues, las mujeres de la edad, que cuando pueden, digamos, que tener hijos, dar a luz, etcétera, etcétera, se van del país, y es muy posible que den a luz, digamos, que fuera del país, o sea, en otro lugar, digamos así, pero en este, en este artículo no hablan de esto, o sea, si esas mujeres sí, este, tienen hijos fuera de Lituania, si los agistan luego o no, simplemente dicen que esta podría ser una de las, de las razones, digamos así, este, porque parece que cada vez nacen menos hijos, menos niños en, en Lituania, aparte de que, digamos, de la decisión también de, de algunas mujeres de no tenerlos, y de otras mujeres, pues, porque no pueden tenerlos. Y, bueno, esta información tengo que decirles que, en este momento, cuando estoy grabando este video, todavía no he visto, no han subido la, la información del año pasado, pero, bueno, esta información la que les voy a dar será del año antepasado, o sea, del año 2021 o de 2020, por ejemplo, y aquí en este artículo, por ejemplo, dicen que el año dos, en el año 2021 nacieron solamente, por así decirlo, 25 mil niños y niñas en el país, pero mientras que en los años anteriores, el número normal, por así decirlo, o promedio era de 30 mil niños, pero dicen que a partir del año 2017, o sea, hace cinco o seis años, digamos así, es cuando empezó a disminuir el número de niños nacidos, al menos en Lituania, porque, pues, se trata de Lituania, no de, de niños lituanos nacidos fuera, digamos, del país, entonces, sí, parece que la tendencia es justo esa, ¿no?, de que va disminuyendo, o sea, siguen naciendo dos niños, siguen teniendo dos hijos, digamos así, pero sí, ya son cinco mil niños o bebés menos, lo que me parece, pues, un número bastante grande para un país como Lituania, al ratito les digo, también el número de gente que hay en Lituania, digamos, en el año pasado, creo que me parece, saqué la información, entonces, sí, o sea, realmente son, o sea, es un número bastante significativo, digamos así, en cuanto a bebés nacidos estos últimos años. Y volviendo al tema de la emigración, o sea, de que las mujeres se van a estudiar, a trabajar, a vivir, lo que sea, del país dicen que el número de mujeres que se van, supongo yo, tengo que entender, a cada año de Lituania, o sea, mujeres que pueden tener hijos, o sea, de la edad de tener hijos, alcanza casi 170 mil de mujeres, lo que me parece increíble, no quiere decir que las 170 mil de mujeres van a tener hijos, o sea, en cinco años o diez años en otro lugar, digamos así, pero se me hace un número muy, realmente, muy, muy grande para, o sea, por culpa de emigración, o sea, que tanta gente, tantas mujeres se vayan del país, es una, o sea, es un contra muy, muy grande para el país, o sea, porque yo pienso que la gente, este, nunca se va por gusto, bueno, la mayoría de las veces no se va por gusto, digamos que, de su país, al menos, en, digamos, en estos últimos años, mucha gente de Lituania se ha ido por necesidad, digamos así, más que por gusto, o sea, por gusto me refiero por amor, o por querer viajar, tal vez, o este, por estudiar, etcétera, sino que muchas mujeres, hombres también, obviamente, se han ido por necesidad, y si son 170 mil, aproximadamente, es un número muy elevado. Y bueno, otro dato curioso, por así decirlo, en este artículo, es que dicen que a la edad de 29 años, las mujeres, muchas mujeres, digamos que suelen tener un hijo, o solían tener un hijo en el año 2021, y supongo que en el año 2022 es más o menos parecido, creo, como ya en mi propia, o sea, opinión, digamos así, es que, este, en Lituania lo normal de tener un primer hijo, digamos así, es entre la edad de 25 a 30, tal vez, digamos así, no quiere decir que después de los 30 no tienen a su primer hijo, pero como la edad más o menos promedia, por así decirlo, este, después de estudiar, después de trabajar dos, tres años, este, la gente, pues, se casa más o menos en ese lapso, y es cuando tienen a su primer hijo, tal vez a los 25, 27, 29 años, por eso, este, que les salió, pues, esta información al hacer, pues, sus cálculos, por así decirlo, y dice que el grupo donde más, o sea, donde las mujeres tenían dos hijos, o sea, la mayoría de las mujeres eran de 60 a 64 años, es decir, mujeres que nacieron hace 60 años, son las que tuvieron justo dos hijos, la mayoría, digamos que, de ellas, y a las que tuvieron tres, cuatro o más hijos, son las mujeres de, o bueno, tenían tres, cuatro, cinco hijos, son las mujeres de 70 años y más, lo que, pues, nos dice que, pues, hace, digamos que hace unas cuantas décadas era mucho más normal tener más hijos, o sea, supongamos que esas mujeres tuvieron a su primer hijo a los 20 años, lo que era muy normal antes, a los 20, 19, 18, digamos así, entonces, hace, digamos que unos 50, 40 años era lo más normal tener tres, cuatro, cinco, seis hijos, por ejemplo, en el caso de mi papá, este, su familia, o bueno, sus padres tuvieron ocho hijos, me parece, ocho o nueve, ocho, me parece, entonces, este, la familia de mi mamá, pues, fueron a cuatro hijos, por ejemplo, entonces, sí, o sea, a la edad, las señoras que tienen ahora 70 o más años, pues, tuvieron tres, cuatro o más hijos, las señoras que tienen la edad de 60, 64, tuvieron dos, o sea, es el grupo mayor, digamos, de mujeres con dos hijos, y, pues, a los 29 años es cuando normalmente, digamos así, las lituanas tienen a su primer hijo. Entonces, como pueden ver, así como una conclusión de esa información, es que, digamos que el problema, pues, que tiene Lituania es la disminución de mujeres, o sea, del número de mujeres en el país, porque las mujeres, básicamente, se van del país, pues, por varias razones, obviamente, pero siento que muchas se van por necesidad, por encontrar un mejor trabajo, por así decirlo, y se van a la edad cuando todavía no tienen hijos, a lo mejor tampoco están casadas o tienen pareja, etcétera, etcétera, y, este, dentro del país, pues, el número de niños está disminuyendo, que creo que, no sé, no sé, ese problema no solamente es de Lituania, digamos así, hay otros países en el mundo donde hay mucha gente mayor y muy pocos niños o bebés, Japón creo que es uno de ellos, es un país viejo, como dicen, entonces, este, que por otro lado, pues, ya somos tantos en esta tierra que, pues, tal vez está bien, ¿no?, digamos así, pero, obviamente, otro lado de esa cuestión es que, pues, cada vez, o sea, el mundo se hace más viejo y, obviamente, pues, niños, pues, es algo bonito, digamos así, pero, sí, básicamente son como dos esos, dos problemas, dos cuestiones, digamos, este, en el país, o sea, los que hay, o sea, disminución de nacimientos y, pues, disminución de mujeres en el país. También decidí incluir en este video la cuestión de los abortos, así que, bueno, una advertencia por si es un tema, pues, sensible para ustedes, pero, bueno, es parte de la vida, digamos así, y, este, en Lituania el aborto es legal y creo que desde el 2022, en algún punto, me parece, ya también hay, este, pastillas que te ayudan, digamos que con esa cuestión, por así decirlo, y, este, también les voy a dejar tablas, aunque vienen en, en, en Lituano estas tablas, digamos así, pero, bueno, este, a las tablas, en las tablas vienen, este, por edades, digamos así, cuánta, o sea, de tal a tal edad, cuántas personas, o, bueno, cuántas mujeres tuvieron un aborto, aborto espontáneo, aborto por su propia decisión, y, este, y también como un número general, digamos así, del que les voy a hablar justo ahora, y, por ejemplo, este, el año 2021, de la, entre la edad de, más bien antes de los 15 años, no hubo ningún aborto, y gracias a Dios, obviamente, para empezar, gracias a Dios, que no hubo niñas, supongo que, este, o hubo muy pocas niñas de 14, 13, etcétera, este, años embarazadas, digamos así, que, pienso que en Lituania no es como un problema muy grave, gracias a Dios, este, pero, por ejemplo, en el año 2020, sí hubo dos abortos antes de los 15, entre los 15 y 19 años, abortos, en el año 2021 hubo 151 abortos, o sea, es una edad muy joven también, y, lamentablemente, sí hubo abortos, en el año anterior, 2020, hubo más, 169 abortos, entre el año 20, entre los años, la edad de 20 a 24, el año 2021 hubo muchísimos abortos, para mi gusto, 662, y el año anterior, 720, entre los 25 y 29 años, el año 2021 hubo 1,216 abortos, el año anterior, 1,235, entre los 30 y 34 años, hubo 1,489 abortos, en el año 2021, en el año 2020, un número parecido, 1,479, en la edad de 35 a 39 años, que sería, pues, más o menos, o sea, yo caigo en ese, digamos, grupo, hubo en el año 2021, 1,239 abortos, en el año 2020, 1,311, en la edad de 40 a 44 años, 543 abortos, y en el año 2020, 1,578, y también en la edad de 45 a 49 años, en el año 2021, hubo 49 abortos, o sea, disminuye el número, porque ya muchas mujeres a esa edad no pueden tener hijos, digamos así, ya entran en menopausia, etcétera, pero, pues, de repente veo que sí hay, digamos así, y yo creo que ya a esa edad muchas mujeres, las que no son, no sé, Jennifer López o algo así, siento yo que ya no quieren tener hijos, y especialmente si ya tuvieron hijos, no sé, hace 20 años, por ejemplo, ¿no? Y en el año 2020, 76 abortos. Y bueno, otro tema que quiero tocar, así, o datos, digamos, que quiero tocar en este, en este video, como más o menos finalizándolo, todavía hay un par de cosas que quiero decirles, son las muertes, o sea, no hay vida sin la muerte, y no hay muertes en la vida, digamos así. Entonces, también busqué esa información en el Departamento de Estadística, y resulta, o sea, les voy a decir solamente la información en general, o sea, en toda la República, sin pasar por las ciudades, etcétera, o regiones, porque también viene esto en esta tabla, pero, pues, ya este video de por sí va a ser como de 30 minutos. Entonces, en el año 2021, fallecieron 47,746 personas, son muchas personas realmente, y en el año anterior, en el año 2020, 43,547 personas, como 4,000 y algo menos gente realmente, y veo que el número de fallecidos ha estado incrementando desde el año 2017, porque esa es la información que dan, porque en el año 2017 hubo 40,142 muertes, o sea, 7,600 muertes menos, y veo que sí va incrementando, realmente me da tristeza. Obviamente, hay que tomar en cuenta lo de la pandemia y el número de fallecidos, que realmente fue por la culpa de la pandemia, digamos así, o más que tal vez por la culpa de, pues, una muerte natural, por así decirlo, o sea, por la edad, digamos así, o por otras enfermedades. Así que puede que el incremento, digamos, el número de fallecidos, pues, tenga que ver con eso. Y bueno, para cerrar este video, volvemos al tema más alegre, porque, pues, la muerte, pues, a nadie, digamos que, pues, le alegra la vida, digamos así. Vamos a los nacimientos, digamos así, a los datos de natalidad, bueno, tiene que ver con eso, porque me han preguntado realmente esto, y mientras estaba preparando este video, dije, pues, voy a mencionar este dato, porque más de una persona me ha preguntado si en Lituania hay más hombres o mujeres, o si es cierto que hay más mujeres que hombres, porque hay gente que ya ha investigado, ha visto tal vez en algún lado esta información. Y entonces dije, bueno, este, según yo, si hay más mujeres que hombres en Lituania, pero vamos a ver qué dice, pues, la estadística, digamos así. Y entonces, en el año 2021, en Lituania vivían a 1.5 millones de mujeres que representan el, bueno, en ese año representaban, digamos así, representaron el 53% de toda la población, es decir, que hay más mujeres que hombres, el 47% son hombres y el 53% son mujeres. Y el municipio más femenino, como lo pusieron entre comillas, es el municipio de Pañavellis, que es una ciudad más al norte del país, donde para cada mil de hombres tenían 1.275 mujeres. Así que así, o sea, tenemos ese faltante, por así decirlo, o sea, nos faltan hombres. Y también yo creo que puede ser una de las razones por las que se van las mujeres de cierta edad al extranjero, porque, bueno, si entre lo que hay no encuentras lo que necesitas, pues, vas a buscar a otro lado, ¿no? Entonces, y dicen que, sí, nacen, o sea, lo curioso es que nacen más niños, digamos así, yo creo que es una tendencia tal vez mundial, siento haberlo escuchado o leído en algún lado, pero, bueno, en Lituania viene cierto que nacen más niños o más bebés que niñas, niñas, pero, o sea, bebés varones más que bebés, niñas, pero dice que conforme, o sea, la edad, digamos así, con el paso del tiempo, o sea, va disminuyendo este número. Y, por ejemplo, en el grupo de edad de 75 años y mayores, para cada 1,000 de hombres, en Lituania, en el año 2021, había 2,457 mujeres, es decir, más del doble de mujeres a la edad de 75 años. Entonces, sí, o sea, a cierta edad, digamos así, ya empieza a verse el problema, digamos así, del número de mujeres en el país, o del número de hombres, digamos así, en el país, y por eso digo que puede que sea una de las razones por las que las mujeres se van a buscar, pues, pareja, digamos así, o bueno, encuentran también, no necesariamente van a buscar pareja, pero digamos que buscan o encuentran pareja en el extranjero, ya que no la pueden encontrar en Lituania. Y, bueno, pues, hasta aquí este video, no más que un último dato para ustedes. En el año 2022, ese dato sí está, había 2,805,998 habitantes permanentes, digamos que, en Lituania. No quiere decir que todos sean lituanos, lituanos, pero bueno, ese es el número de residentes, digamos que, en el país, antes éramos 3 millones, ahora, pues, ya hay menos gente, pero bueno, cada vez llegan más extranjeros, hay extranjeros que viven en Lituania desde hace, pues, unos cuantos años o incluso décadas, así que también son residentes permanentes, o sea, los incluyen como residentes permanentes. Y sí, pues, esta es la información, la estadística de Lituania sobre la natalidad, las muertes, los abortos, el número de hombres y mujeres en el país, o bueno, la cantidad también de personas en el país. Y yo espero que este video les haya gustado, les haya parecido interesante, informativo, pues, yo le eché ganas para encontrar esa información para prepararles este video. Y si este video les gustó, por favor, denle me gusta, suscríbanse a este, a su canal, compartan esta información, este video, con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania. Si se quedaron con alguna duda o pregunta a la que, pues, tal vez yo tenga la respuesta, pues, me las pueden dejar debajo de este video. Y nada, les mando muchísimos besos y abrazos, se me cuida mucho, y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.